¿Qué es la jornada de comunicación? Creo que las jornadas de comunicación han sido un punto acertado para renovarnos, para innovar en esta época digital, debido a que, la verdad, nuestros jóvenes están más en las redes, están más pendientes de los videos, de los posts que se vayan a hacer, de cada una de nuestras obras. Entonces, creo que ha sido una renovación, tal vez, de muchos pensamientos que nosotros teníamos acerca de las redes, acerca del manejo de nuestras redes como instituciones. Me ha constado que aprender sobre otros temas, pero llevarlos a esta época digital, es un punto acertado de parte de nuestros formadores. Esa formación de comunicación ha sido de mucho aprendizaje para cada uno de nosotros, los participantes, y en especial para mí, en el cual he podido aprender más sobre esta rama y en la cual también voy a poder replicar más en mi comunidad y en mis trabajos pastorales. El tema que más me llamó la atención fue la redacción y también la socialización del logotipo, de las imágenes de la institución, para que todos nosotros, como obras salesianas, como rama de las radios y todo, podamos trabajar en conjunto y haya algo que nos identifique como todos, ¿no? Estas jornadas de comunicación para mí han sido muy interesantes e innovadoras en los temas de comunicación, para así poder replicarlos en la institución en la cual trabajo. El tema más interesante que he encontrado es el de storytelling, en el cual nos enseñan a cómo poder contar historias y de poder llegar a los jóvenes de una manera más eficaz. Esto lo voy a replicar en mi institución a través de las redes sociales, para que así podamos llegar a más jóvenes con un contenido más nutritivo y así poder plasmar, ¿no?, de alguna manera lo que es el espíritu salesiano. Esta jornada de comunicación ha sido muy interesante para poder potencializar nuestras habilidades en el manejo de las plataformas virtuales, las técnicas para poder realizar un buen trabajo y poder mostrar a toda la comunidad el trabajo que realizamos en nuestras obras a través de los medios de comunicación. No, sin duda alguna, pues es una manera muy importante para poder visibilizar el trabajo que realizamos dentro del mundo de la formación técnica. Personalmente, lo del Pacto Global Educativo y su aplicación en las redes de comunicación es algo que vamos a tratar de emplear de buena manera en nuestra obra. Nosotras como técnicos pastorales, también encargadas de la comunicación, sabemos la importancia de lo que es evangelizar a través de las redes, como también de educar a nuestros jóvenes. En una época en que la desinformación está totalmente de moda, lo ideal es tratar de que ellos escojan bien sus caminos, escojan bien sus decisiones, no solamente en la vida real, sino en sus publicaciones, en lo que vean ellos, en lo que es la parte digital, por así decir, de sus vidas. Todo este trabajo, este aprendizaje de estos días me va a ayudar para llegar a mi obra, a trabajar con los jóvenes, a socializarlo más que todo con todos los trabajadores también que hay en dicha obra, y bueno, vamos a tratar de seguir animándolos y así produciendo más contenido, y dando a conocer más nuestra obra como familia salesiana. La temática que más me ha llamado la atención ha sido pues el tema de cortometraje, comprender cómo en un cierto tiempo de grabación muy mínimo, pues se puede plasmar, se puede mostrar muchísimo contenido en nuestros casos, para poder promocionar todos los trabajos que realizamos en nuestros centros técnicos. ¡Gracias!